Rubalcaba reprocha a la banca su responsabilidad en la deuda de las familias. Fue durante un acto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander. Es que durante muchos años en España ha habido gente que ha accedido a hipotecas en condiciones que los propios bancos sabían que eran extremas y que se han dado hipotecas a 40 años a ciudadanos que los bancos sabían que era muy probable que no las pudieran pagar. Es más, el vicepresidente primero del Gobierno se ha mostrado convencido de que el presidente de la COE, Juan Rosel, también piensa como él, a pesar de que diga que son ocurrencias improvisadas. Que se han hecho hipotecas arriesgadas, naturalmente. Que la gente está pagando por esos riesgos, la gente ha perdido su casa, naturalmente. Y que los bancos se han arriesgado, naturalmente. ¿Y qué pasa? Que no tiene nadie la culpa de eso. Y si eso le parece al señor Rosel una ocurrencia, pues lo lamento. Es más, estoy convencido que está de acuerdo conmigo, convencido. Además, ha criticado que algunos bancos hayan tachado de populismo que el Gobierno de España ayude a esas familias para que puedan mantener un mínimo vital. Los ciudadanos están pagando por esas hipotecas y los bancos no tienen ninguna responsabilidad, no tienen nada que decir. No solo eso, cuando el Gobierno actúa para ayudar a esos ciudadanos, para ayudarles, para que les quede un mínimo vital, hay algún banco que ha salido diciendo que es populismo. No es populismo, es estricta justicia. Rubalcaba se ha referido a los bonos que cobran algunos directivos del sector financiero. Ha reconocido que aunque los sueldos los establecen las empresas en una economía de libre mercado, no quita para que a la gente le parezca un exceso difícil de justificar en estos tiempos de crisis.